El histórico desembarco de Cristóbal Colón en Puerto Rico es centro de polémica después de que el alcalde de Añasco reclame para sus playas la llegada del almirante al territorio caribeño, una disputa que despierta pasión. El alcalde Jorge Esteves señaló que dispone de documentación histórica que ratificaría su teoría y que está dispuesto a debatirla con quien sea necesario, afirmación que echa por tierra la más reconocida, según la cual el almirante habría desembarcado en la localidad de Aguada. Estoy dispuesto a ir donde sea, a los foros que sean. Si el pueblo de Aguada y su alcalde tienen las pruebas, que las presenten. Yo tengo las mías. Si el pueblo de Aguada cree que yo estoy diciendo una mentira, vamos al foro que sea porque es cuestión de darle con las verdades. Por su parte, el historiador oficial de Puerto Rico, Luis González Vález, mantiene reservas sobre el punto exacto de la llegada de Colón. Asegura que pudiera ser que su tripulación hiciera alguna parada en su ruta hasta desembarcar en la isla, pero que la teoría comúnmente aceptada siempre ha sido la que toma como el lugar histórico a Aguada.